¿Quién está frente a mí? ¿Es real o una invención de mi cabeza? ¿Por qué los objetos se mueven solos? ¿Te atreverías a mirar qué hay del otro lado del espejo? Acá y ahora, lo normal es... Paranormal Mirá, acá, paté de pollo Diego decía, te lo dije en el tuit anterior Ustedes son tres, al igual que la patente Si sumás todos los números del día Hoy te da 18, que es múltiplo de tres Y es el tercer año, van a correr la voz Ah, es mucho Tercero o cuarto es O sea, y el tres salió ¿Y el tres salió? Sí Salió, no... El tema es con qué acompañábamos el tres Con el 57, que era algo Y aparte el tres es un número muy mágico Al final son todos mágicos El ocho de Riberito, el tres, pero... El ocho de Riberito no es mágico No, pero el Riberito dice Bueno, igual, no dudo de vos, dudo de Riberito Sí, está bien, se ha dado caso El tres, el tres Nació en Japón, sí, como bueno Claro Claro Dice que... Está muy bien Consultorio Express Hoy al más 54 9 2 21 4 19 49 52 Sí, está Pueden mandar su audio, pueden mandar su tuit También, eventualmente, un llamado cortito Si quieres llamar directamente Me están mandando muchas fotos Donde me muestran situaciones Me dicen, mirá, ¿qué opinás? Y la verdad que vos, o fotógrafo, te das cuenta Cuando una foto está... Trucada Manipulada, trucada Sí, para que... Paso el directo también 2 21 47 2 20 65 Ese es el directo Llamás derecho Sí Con tu psicofonía al hombro Claro Sus posesiones Claro Y lo... Paranormal, ¿no? Un paso después Ordenense El primero paranormal Sí Uy, me estoy muy bien lo que estás diciendo Lo de las fotos Ah, sí, muchas fotos que tienen determinadas Cosas extrañas que aparecen Este... Ya sea delante de la foto Ya sea detrás Cuando mandan una foto Cuéntenme el contexto Porque la foto en sí misma Claro No puede... No va a decir mucho más que Es raro o no es raro O llama la atención O no la llama Pero... Siempre tenemos que ver el contexto de lo que está pasando Me pasó esto ¿Y qué te pasó antes? Como el número ¿Qué te pasó antes? ¿Qué te pasó después? Eso te va a dar Más o menos Una idea de dónde estás parado Y qué es lo que podés llegar a estar transitando Claro Antes que nada Fijate si no tenés el lente El teléfono sucio Claro Exactamente Porque eso hace que la luz Se comporte de maneras extrañas Y vos, si, está lleno de fantasmas Y en realidad tenía mozzarella en el lente Claro Tenía, sí, sí, sí Igual ante la duda son fantasmas Sí, siempre primero son fantasmas Y después se empieza a descartar Exactamente Sí, normalmente primero lo que hacemos Yo trato de ir a lo obvio Ir a la explicación Racional Y después Descartado eso Normalmente Hay una historia Siempre detrás Siempre hay una historia Acá pasó algo ¿No? O hice algo O esta persona Hacía tal cosa Y era acompañada Por determinada Entidad Si se quiere Y todo el tiempo Están llegando Inclusive están llegando Audios que no nos mandan para acá Los mandan por ahí A otros lugares Y de esos lugares Los envían para acá Cuando estaba en Entre Ríos Sí Estaba justamente En plena sesión De psicofonía Sobre la costa Del lago Y justamente Me mandaron De la radio Un audio Que le llevo Me dijeron Esto te va a interesar Estás para vos Estás para ustedes A ver Así que Lo quería compartir Yo estaba haciendo Le cuento mi historia Yo estaba haciendo El servicio militar Donde Frente Donde está El Garrahan Atrás A un costado De la cárcel De Caseros En ese momento Era el regimiento De sanidad Y ahí En uno de los puestos De guardia Se había suicidado Un muchacho Se había colgado De uno de los órboles Hacía Cuatro Cinco años Atrás Una noche De luna Espectacular Me mandan A ese puesto De guardia Donde se había suicidado Este muchacho Y yo estaba Caminando por ahí Y veo la sombra Y mejor dicho Veo mi sombra ¿Sí? Con el fusil colgado Como se llevaba Caminando Y veo la sombra Contra la pared Y miro la sombra Y le faltaba La cabeza Y en un primer momento Como les dije Pensé que era Mi sombra Y no No era mi sombra Porque yo me movía Y quedaba estática Ahí Hoy por hoy Casi Más de treinta y pico De años Se me pone la piel De gallina Todavía Bueno Esa es mi historia De miedo En el año 82 Gracias a Gracias a Gracias a Y a Que me pasaron Este audio De Fabián Derrama Por ahí No Derramó En otros territorios Y llegó para acá Llegó para acá Y siempre llega para acá Pero bueno De este tipo De este tipo de historias Bueno Este es el relato La primera imagen La primera impresión Que después es Absolutamente Distorsionada Ante una realidad Que no es tal Es decir Esto no es Esto es racional Pero no Pero no Ya sea en fotografía Ya sea en En sombras que se mueven Que no son la tuya Este Y En cosas que ves en la ruta Por ejemplo Ahora que vamos Vos te vas de viaje ¿Vos te vas de viaje? ¿Vos te vas a ir? ¿No? No Bueno Por la ruta No digo yo La ruta mucho ¿No? Pero viste que en la 2 no Por ejemplo Porque me parece que tiene Demasiado tránsito Demasiada gente Y demasiado gauchito gil Claro Panta supongo O protege Pero Bueno protege Siempre son en rutas raras Viste Medio lejanas Sí Y bueno Yo creo que los fantasmas No quieren que se vean O Sí pero si vos sos fantasma Y querés que te vean Andá a la 2 Un 2 de enero Y te ve todo el mundo O sea más incontrastable Que eso no hay El tema es este Por ahí ves cosas Y decís No es Pensás que es Y por ahí no está vivo Que es azotra también Y vos mismo Vos mismo muchas veces lo has dicho Agarrás uno en bicicleta Y decís No esto es un fantasma No está vivo No está vivo Si vas en el capó 40 kilómetros Como el hijo Oliver O al revés Tenemos una consulta A ver Hola 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 Buen día Eh Rodri te quería consultar Lo que era noche Durmiendo Mi perra Hay que ver con algo En otra Igual que los gatos Claro Vos ahora que tenés Tengo 4 gatos 4 gatos Y porque tuvo 3 hijos Subílos a todos a la cama No Ya lo subí a la cama Hicieron un desastre Me rompieron a colchado Me cagaron arriba Es muy probable Que haya estado protegiéndote de algo Porque lo ven Y interactúan Sobre todo hay interacción Siempre El animal interactúa Digo que los nenes Que están saludando al aire Pero el animal interactúa Curioso ¿Viste? Cuando el perro empieza a girar la cabeza O se asusta Cagón Para mí es cagón Hay veces que No A mí el gato enfrenta Y el perro se caga No, no Al gato no le interesa Básicamente Él ve Pero le echo Es tu problema Vos alimentame Básicamente el gato es un pajé El perro no El perro reacciona Si ve Una entidad Tiene una Una embestidura emocional Que puede llegar a ser Enojo Puede llegar a ser odio Puede llegar a ser amor Lo que sea Y el animal reacciona a eso Entonces El caso que contaba Gabriel Donde hay una Una imagen Una entidad Que es Perseguida por el perro Y más o menos Te define El tipo de entidad Claro Que es ¿No? Así que Ahora que el perro Se te ponga arriba del cuello No sé Que está muerto de miedo O evidentemente Quiere proteger Para mí es protección Sí Yo creo que Para mí es cagazo Igual Tiene que ver Para mí El mensaje es Abrazame papá Que esto se puso Picante No porque el perro Se va a meter debajo de la cama O se va a meter detrás tú Claro ¿Y dónde te va a cortar el fantasma? El cuello Obviamente El hombre negro Viste que siempre te agarra el cobote El hombre sombrero Le hizo la de Cabral Se tiró con el cuello Soldado heroico Sí, sí, sí Labrador Soldado heroico El hombre sombrero El hombre sombrero Que se te sienta en el pecho Para quitarte la Dice Matías Mi viejo en la cárcel De Marcos Paz Se cansó de ver esas sombras Trabajó 28 años ahí Y se aparecían todos los días Solo se asustó una vez Cuando él estaba cerrando una puerta Y alguien se la abrió Esa sí es heavy Porque esa sentís la fuerza Del otro lado Y decís ¿Y acá qué mierda pasó? El tema de las puertas también Nosotros Hay veces que Yo sé que mucha gente Me va a odiar después de esto Yo Pero Hay veces que La puerta no cierra Y vos estás empujando No cierra, no cierra Y cerró Por ahí puede ser Porque están falsas cuadras ¿No? Sí Pero a veces que no ¿Y cómo puede ser? Que se abra tan fácilmente Y se cierra tan fácilmente Porque hemos tenido casos Como lo de Bariloche En guarda del hotel de Bariloche Nuestra amiga que Había amanecido toda arañada Que querían cerrar la puerta Y no podían Y después la puerta Están poniendo el pie ahí Pegá un puntinazo ahí en la esquina Si tenés una puerta Que Le pasa eso frecuentemente Fíjate bien Si realmente está mal Yo tengo una de mi cocina Hace eso Pero está toda hinchada Porque no cierra No cierra Queda apoyada todo el tiempo Porque ya no pasa ¿La de tu baño también? No, la del baño Pero era la cerradura El pendorche El pestillo Yo pensé que había alguien Del otro lado así No, no No, no Porque cierra, cierra Pero cuesta abrirla Algún día me voy a quedar encerrado Y voy a hacer el problema del baño Porque no me puede salir Hola ¿Qué tal muchachos? Para el consultorio paranormal Sí A ver si llego Y Rodri Me puede ayudar Hace más o menos Respirar O sueño que la veo En ocasiones me ha asustado En el sueño Con otras cosas Pero bueno Nada Más o menos eso En una época Me han dicho Que ni bien Ni me ocurrió el accidente Que vaya a verla al cementerio Como que ella me estaba llamando Fui en varias oportunidades Ella ya no está ahí Y las veces que fui Había un día soleado Y al entrar al cementerio Llegar a su tumba Ya se Se nubló Y se ponía a llover Y después cuando salía Al ratito Volvía a estar soleado Otra vez Como que se despejaba Así que bueno Cosa de Mandinga No sé Abrazo loco Abrazo Qué complicado Más picante Echarle chili Sí Mandamos un mensaje Después al 1161395935 Que lo vamos a Analizar más Pero Lo extraño acá Es el El familiar Y el Efecto negativo En uno Es decir Que es lo que Sentís vos Si te levantás Sin poder respirar Es como que Hay algo que Que al ser traumática La muerte Que lo debe De haber afectado Fuerte Sí Te afecta Pero si es Ansiedad Si no es poder respirar Por ansiedad O es No poder respirar Por otra cosa Si sentís miedo Y es extraño Que sientas miedo Con un Con un familiar ¿No? Habiendo una relación Tan cercana Pero Lo del tiempo Es rarísimo Es muy raro Podría decirse Que Que hay Algo Para mí Hay algo negativo En el medio Que no tiene que ver Con este familiar Directo Por ahí no es Claro Por ahí coincide Pero que haya ido Al cementerio Injusto Se le ponga a llover Eso es muy loco Eso es re loco En la ciudad Salió el 3104 ¿En serio? Sí ¿Te viste que era Un número después también? No, no Pero El de la ciudad Es a la tarde Hay que jugarle Pero 31 es la luz ¿Qué temperatura hace ahora? 31-6 Sí, viene por ese lado Y el 04 es la cama A dormir con calor Toma 2-4 Alguien le va a hacer Una cama a alguien Claro O si vamos a dormir Con la luz cortada Cuidate Alberto Pero yo creo que esto Para mí Hay algo en el medio Que no tiene que ver Con tu hermana puntualmente Y se está manifestando así Este quiere jugar con fuego A ver Rodri ¿Está bien que tire talco En el piso? Porque últimamente Estoy escuchando pasos en la noche Y me estoy tentando De tirar talco A ver si quedan huellas Por favor Ese es un método Hay determinados métodos De casas fantasmas Aparte Si tiras talco en el piso No lo limpias más No, si lo limpias No lo limpias más Tenés alfombra No lo limpias más Bueno, si tenés alfombra Y si tenés parque Tampoco Es una Vuela por todo el aire Se te llena todo de talco No, pero Espolvoreas un poco Es un método viejo Para detectar actividad Sobre todo Para detectar Qué tipo de actividad hay Entonces Tirás el talco Se tira en determinadas Zonas Que sabés que no va a pasar nadie Claro Y al otro día Claro Y al otro día Vas a ver Primero Si escuchaste pasos Y el talco No se movió Y bueno Ahí tenés Una actividad No, pero si hay un fantasma El talco se mueve No No necesariamente Entonces son chorros Si hay huellas son chorros No, el problema va a ser Las huellas que encuentres El problema es si encontrás Un camino ondulante Así como que se vino Arrastrando Ali Exactamente El problema va a ser Que no encuentres un pie Por ejemplo Que encuentres Una Garra Seis dedos Por ejemplo Encuentres marcados ahí O Ibar El de boundless Que viene arrastrándose Por ejemplo Que aparezca ahí Ese es el tema Hacelo Sacó una foto Antes Y sacó una foto Después El living de la casa De mis viejos Suele estar muy frío En invierno Mejor estar afuera Que ahí Yo durmiendo ahí Me desperté sobresaltado Por que me pegaron Un almohadazo Y una armónica Que estaba bien apoyada En la mesa Cayó de la nada En la noche Y tenés ahí Alguien Mirá si Estás durmiendo Te despiertan De un almohadazo Y escuchás un solo de armónica Te morí Tan 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 La armónica De Warpix Yo creo que en ese living Ahí tenés Por lo menos Dos o tres Un fantasma de Youtube Estoy armando el juego No, está bien No hay ningún problema Se cruzó en hompa Para eso me asusté Para mí hay dos o tres Cayó, Panza, Rodri Rodri, una consulta ¿Qué plantas Recomendás tener En macetas En casa O en departamento Para espantar a los espíritus Yo sé que una era lavanda Y creo que romero Pero no me acuerdo Si había alguna otra Un abrazo Se usa En realidad lo que se usa Es tratar de cambiar El ambiente energéticamente Se usa la ruda Y la lavanda Pero el romero Que es nuestro romerito Que nunca falla Es el más importante De todos No es que lo vas a espantar ¿El palo santo De qué árbol viene? Del palo santo Listo Poné un bruto palo santo Ahí Sale caro Ah, sí Y siempre está en extinción Vos que sos naturista Ah No No No, listo Pero ese es el número uno El fantasma de la abuela Greta Thunberg Era pegarte en la cabeza Por quemar un palo santo No, bueno Pero yo estoy plantando El árbol, ¿entendés? En el momento Si se pudre todo Lo prendo fuerte Para mí el palo santo Si no lo quemás No lo quemás No sirve para nada Claro, pues es el humo Claro Igual tiene propiedades Todas las plantas Absorben de esa minería Pero bueno Para tener un palo santo En tu casa Es una mina de oro Te digo Hoy en día Sí Romero Ruda Cualquier ruda Da un olor Sí Prefiero eso Y eso te cambia la energía No es que te va a espantar El fantasma El fantasma no te espanta Agarra y se va a otra pieza Ah, lo bueno del palo santo Que también saca el olor De pie de gato Y esas cosas También El palo santo se usa mucho Para purificar Mucho para purificar Yo tengo ahí una rama Que le prende fuego ¿En serio? Sí, todos los días Casi Más barato que el glade Un cacho de palo santo Sí Y es muy efectivo Lo que hace es cambiar La energía del lugar No espanta nada Sino que la cambia Porque tiene que tener más Entonces Al cambiar la energía del lugar Igual no dura mucho Si tienes una actividad En tu casa Me vendieron un palo santo Fallado No Bueno Hay cosas que Pasan por ahí Hola Yo trabajo en el hospital Y cuando estaba de guardia Antes ¿Sí? A 24 horas A la noche No No nos dejaban dormir O por lo menos A mí no me dejaba dormir Hasta que un día Me fui caminando Me levanté Porque era imposible dormir Me fui caminando Hasta la morgue Y empecé a A decirle que me dejen dormir Que a putear A decir de todo Y volví a la habitación Y pude dormir esa noche Pero noches Posteriores Este Sentía que me llamaban Que Alberto Como que entraban a la habitación Que me destapaban Era un calvario Era un calvario Hasta que bueno Dejé las guardias Y bueno Paró eso Pero Muy heavy Por favor Mandá un mensaje 1161395935 Igual Hizo la que Todo el mundo hace Con los vecinos Cuando ponen alta la música Eh vos Ay chete Dejá dormir A la morgue Que eso Puede funcionar O no Si puede salir mal Pero el ánima O lo que estuviera dando vuelta Dijo Uy este tiene huevo Si Este tiene pelota Respect Se la banca Se la banca El tema es que Eso te puede funcionar O puede ser exactamente Que genere el efecto contrario Pero viste que cuando estás jugado No te importa nada Si No importa Es como estar rodeado por la barra Y si le pongo un cachetazo al más alto Y ya fue Que sea lo que Dios quiera Claro Capaz que me pisaran a respetar O te matan entre todos Si Pero por favor Mandame un mensaje Al teléfono A la línea Igual hay que Hablar guardados los numeritos Buenísimo Seba tiene Una duda pequeña Si Una cosita de nada Casi que no No da para comentarla Pero bueno La voy a comentar Porque es un consultorio Para mí Demasiado tranquila La respuesta es Japón No Hace tres años Vivíamos en una casa Por veinte años Y en uno de esos últimos años Antes de irnos Abajo de la cama Del lado de mi viejo Aparecían cruces negras Mi vieja las limpiaba Con lavandina o vinagre Y al poco tiempo Volvían a aparecer ¿Alguna idea? Pregunta así Como quien Como quien pregunta Donde queda una calle Me gustaría ver eso Si tiene alguna fotografía O algo así Que la mande Pero cruces negras Estatomar Estatomar Allá en Morón Creo que era Había una casa exorcizada Que estaba toda llena De cruces negras Que la leyenda Decía que era una casa exorcizada Nunca creció Un puto negocio Pusieron lavadero de coche Hasta el cansancio Y vos pasabas Y vos pasabas en una época Y estaba la casa Con todas las cruces negras Pintadas así Sobre la Sobre la fachada La Si Habría que ver Primero la historia de la casa No En detalle Pero que te aparezcan solas Ese es el tema La psicoplastía Que es la manifestación De esas cosas Uy término nuevo Psicoplastía Mandaste como si nada Así lo dije muchas veces Ah bueno bueno No yo no acordaba Que sería eso Cuando aparecen Imágenes en la pared Las borradas vuelven a aparecer Las borradas vuelven a aparecer Y ahí hay que ver Por qué aparecen Del lado Del padre Puntualmente A ver Qué está escondido Atrás de De ese evento Y el lugar Sobre todo Es muy raro Salvo que El padre Se hubiera mandado alguna Que nunca contó Y alguien De esos Está viniendo del otro lado A ajustar cuenta Si Sin ofender No 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 Es que uno nunca sabe Es decir Nosotros hemos tenido casos Donde familiares Hacen cosas Y por ahí Uno se termina fumando El problema Si no afecta al entorno Si no afecta a todos Y bueno Habría que Que investigar un poco Pero El tema es Una cruz Es un símbolo muy fuerte Y que sea El color también Es algo que Influye muchísimo El El negro Es falta de luz Y normalmente Cuando es color negro Está todo mal Está medio complicado El tema Pero Vamos a Voy a seguir Intagando Porque la verdad Que me interesó muchísimo Pero la psicoplastía es Veo una cara en la pared Que no está dado Porque vos la imaginaste La famosa aparición De Jesucristo En todos lados Uff La cara está ahí En un sándwich de miga Todo Claro En la papa frita En el tostado Sí Muchas veces Un sándwich de queso Chisus Muchas veces te lo comés a Jesús Y ni te diste cuenta Bueno Es como una hostia Es el cuerpo de Cristo Está bien Te aparece a dar una señal Y vos te lo morfás Y bueno Pero cuando vas a tomar la comunión Es el cuerpo de Cristo Las manchas a veces Es verdad Corpus Christi Pimba Te lo comés Y te Un sándwich de chisus Y te ponés los tostados Con la cara de Jesús A veces vas al baño Y hiciste un Cristo Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Te daste el botón Claro Pero acá lo ponés Los sábados explotan Acá en Citibel Los sándwiches Los sándwiches de chisus Sí Sí, claro No me acuerdo en qué serie era Es buena Aparecía Todo el capítulo Una sitcom Claro Creo que eran That's 70 shows Si no recuerdo mal Que aparecía en un tostado Le aparecía la cara de Jesús Y estaba en todo el capítulo En el radio de chisus Y nadie quería tocar el sándwich Y me decía No, parecía una imagen sagrada Es que no Es que por la duda no Hola A Mim Germu le recomendaron Vaso Con sal Y vinagre Abajo de la cama Este La primera noche Que ella lo hizo Se armó una pelota Toda dura En el fondo del vaso Este Chupó todo Y la segunda Es medio que se estaba Por rebalsar el líquido Y lo tiré por el inodoro Tengo un par de preguntas Primero Eso Responde a lo que me contaron A mi mujer Que en teoría Chupa las malas energías No, manzana Corresponde al mismo proceso químico De la mezcla de la sal Y el vinagre Y Un ítem muy importante Es si el vaso Solamente debe utilizarse Para eso O Este Lo puedo seguir usando Normalmente después Abrazo a los tres chicos No tomé nada Sí Tomate Tomate la pelota esa Si tenés bolas Si echás sal con vinagre Haz una reacción química Ah, ok Pero Racionalmente Digamos Hay una reacción Eso por ser bachiller Si hubiera sido Estudiado científico Claro Pero no es que Es decir Esos elementos Son elementos de limpieza Agua, vinagre Y sal Lo metés a todos juntos No se va a formar una pelota Si es que no está absorbiendo algo Cosa fea El agua siempre Se pone debajo de la cama O si no El agua y el aceite Se ponen en la cabeza Y hay veces que empieza En el acto Empieza a burbujear ¿Agua y aceite? Agua Con un poco de aceite ¿En la cabeza? Sí No te lo echás en la cabeza Te pones en un vaso en la cabeza El vaso ese Lavalo bien Antes de volver a usar Y está bien que lo estires En el inodoro Creo que lo he comentado Alguna vez Normalmente no se debe mirar El líquido Cuando lo sacás De abajo Lo sacás así Ah, ¿por qué? Sin mirar Porque te lo llevas Sí Lo que está ahí Es mejor no verlo Se lo tira directamente El inodoro Cadena Acá Matías dice Que los espejos de los telos Están llenas de psicoplastías Que los limpian Y vuelven a aparecer siempre Investigá Está bueno Hace un año Imprevistamente Murió la hermana de mi madre A los dos días después Me fui a almorzar con mamá Y hablando de mi tía La puerta de la reja A la que le habían sacado El picaporte Se abrió No me jodas Yo lo vi Pensé que entraban a robar Mi madre una semana después De que murió la hermana Fue al cementerio Y caminando de vuelta por adentro Sintió que la seguían Miró atrás Nada Siguió caminando No había nada Alrededor Ni árboles Ni nada Le cae Una piedrita en la cabeza Su hermana era su todo Mira Uff Muy buena Te tiran el piedra Así Muy buena Muchas veces Lo de la puerta Bueno no Es terrorífica Pero Si Que se yo Depende como la veas Yo Para mi es Una buena noticia La trascendencia Del espíritu Acá Adrián tiene la pregunta Del millón Hablando de eso Si cuando uno crema Un cadáver Evitas que el espíritu Vuelva a molestar O el espíritu No se Pregunta Porque O el espíritu Se va antes De que entre al horno Si es un espíritu Medio remolón Por ahí se quedó El espíritu se va Cuando el cuerpo Deja funcionar Cuando se escucha Se va del cuerpo El cuerpo se transforma En un objeto inerte Después hay que ayudar Al espíritu Que siga su camino Que es otra cosa No tiene nada que ver Los tibetanos La tienen reclara con eso Bien Tibetano No tiene nada que ver Con el cuerpo Así el espíritu ¿Por qué la tienen reclara? Por eso sí Y por el famoso libro Tibetano de los muertos Que en el tibet Muere uno Y le tenés que leer Las indicaciones Ah Es como le mandas el GPS Claro Abancha 200 metros Ya a la derecha Es muy bueno ese libro Sí suele brazo El tibetano le dice Abancha 200 metros A la derecha Más o menos Sí, sí, sí ¿En serio? Sí ¿Pero sirve para cualquiera O tiene que ser tibetano? Sirve para cualquiera Cualquiera, ¿no? Sí Para Sí, claro que sí Tiene que ser tibetano Y porque el GPS Los tibetanos Dicen ahora vení Con el caballo cansado Tomatela Vamos Anda No, no hay distinción Para la muerte Cuando desencarnás Ya está Es problema del mundo Es problema del mundo Y el espíritu Es problema del espíritu Y tenés que darte cuenta Que no estás en el mundo Físico Por lo menos Por lo menos No deberías estar El real es el otro El real es el otro Exactamente Vamos a ver Hola ¿Cómo andan? ¿Sabes que hablar de cruces negros? Me hicieron acordar Que cuando yo era chico Jugaba la pelota ¿Viste? En la puerta de mi casa Y a mi casa Llegó una carta Que decían Que como que mi hijo Como que yo La leyó mi vieja Como que yo era el cabecilla Y que yo iba a jugar A los chicos ahí Que rompíamos las pelotas Que se lo que Porque pan ¿Viste? Y mi vieja Leó esa carta Y agarra y dice Este Este Lo va a pagar Así, ¿eh? Agarró Al otro día Hizo La misma carta Que nos mandaron La puso Afuera en un árbol En lo que sería En el parquecito Adelante de mi casa Sí Con cruces negras A la carta ¿Viste? Y yo me caí todo O sea, como para que la vea Esa persona Porque no sabemos Quién la mandó ¿Sabés, che? Que a los tres días Falleció mi vecino Al lado, el viejo No Nada Creo que mi vieja En un momento Había incursionado Con el tema Un mandato Pero bueno Lo dejamos ahí Claro Dejo, bueno Voy a guardar las cartas En el cajón Pero esa fue la única vez Que vi el cocije Abrazo Sí, ya después de ver eso Digamos, como ver The Irishman Al estreno No creo ver más nada Pintas casas Te pinto la casa Claro No, sí Hay gente que tiene Mucha fuerza para esas cosas Y siempre La Cruz es El famoso Te hago la Cruz Claro Famoso Te hago la Cruz Viene de ahí A Bebe Sancho le tiraron el tarot hoy Sí Lorena Paola Tira el tarot En la radio En la otra radio Tuiteó Sí, tuiteó la carta Ella es tarotista Ah Lorena Paola es tarotista ¿No? No sabía No Sí, tarotista Y fitness O no sé cómo se dice Tarotista fit Tarotista fit Sí, sí, sí Quiero saber qué le digo Dámela A Bebe Y ahora que si viene Lo tendremos, claro Ojalá Estos eventos son comunes también en otras religiones A los budistas, por ejemplo ¿Le pasa? Claro que sí ¿A todos les pasa? Somos todos humanos Y espíritu Pero a religiones politeístas, por ejemplo ¿Les sucede? Es que esto no A los hindúes La manera de Que tiene un dios para cada cosa La religión es una manera de De abordar el espíritu, digamos Es decir El espíritu La religión necesita del espíritu Para ser Pero el espíritu no necesita de la religión Entonces, básicamente En todas las religiones pasa lo mismo Lo único que cambia Es la manera de abordar el problema Son como Es la misma manera de contar la historia Y claro De hecho en Vikings Exactamente Ellos vengan, los muertos Que se les aparecen en los sueños Sí, no solamente eso Sino que las historias De los orígenes De los dioses Y son muy parecidas Es decir Qué sé yo Odín Que es Dios ¿No? Básicamente Se ahorcó en un árbol Se bajó Resucitó Hay similitudes Y estamos hablando de lo mismo Entonces Es como cuando escribís un buen tuit Y te lo roba el cosito de la pizza Pero le cambia una coma Le pone el logo Claro Le ponele El tema es que Ocurre en todos lados La diferencia es la manera en que se aborda Acá hay mucho miedo a la muerte En otros lugares La muerte es parte del ciclo vital Y sabes que En la muerte No se termina nada Sino que es solamente El comienzo De quizás El verdadero camino Este Como dijo Diego hoy Este La verdad La buena vida Hay uno más Hola chicos ¿Cómo andan? Vanessa habla Yo una vez Hablé con Rodri Ahora para no la presta Como se expresa Ahora que escucho a muchos chicos Y gente que está dejando audio De El color negro Yo a Rodri le había contado Una vez que nosotros Cenábamos en la noche Y quedaban los vasos Viste que a veces Te da fiaca Te da fiaca De levantar las cosas De la mesa Y dejaban los vasos Y al día siguiente Los vasos aparecían Con un líquido negro Es feo Terrorífico Pero Tengo antecedentes De que mi papá Muy bien No se estuvo comportando Entonces llamaba a gente Desde el más allá Entonces Todas las cosas Tienen consecuencias Y me parece Que eso líquido negro De los vasos Era una de las consecuencias De las cosas Que hacía mi papá Pero es terrorífico Entiendo Esa cosa negras Sí, me acuerdo Nos contó Que el padre Tenía algunas marcas Y sí Todas esas son manifestaciones Todas líquidos oscuros Aceites que aparecen En las paredes Cosas Que vos decís ¿Dónde salió esto? Y lo limpiás Y vuelve a aparecer Hay que empezar A prestar más atención A esas señales Porque por ahí O no limpiar Detectar eso Sí, limpiarlo correctamente Probar contra el net Que es Como el último bastión Y chao mancha Por ahí borracho Volgaste el fernuevo Lo digas ¡Ay, faltábamos Un espíritu negro! Primero esa Coincido con el panza Es el libro Que le dice al muerto Que no tenga miedo En el paso a la otra vía Yo lo leí Se llama Bardo Todol Sí También Bardo, sí Bardo Todol Tiene nombre identífico Es verdad Bardo Todol Claro Sí Es un librazo Y sale muy caro Consíganlo en su librería Bueno, PDF ¿Lo tenés? Y adentro No, el espíritu no le gusta Le está pirateando un libro Al espíritu Lo busqué ayer en PDF Es como piratear la Biblia Boludo No, no Esa es una información Que no tiene que estar paga No tiene que estar pago Sí, es carísimo Me decís No, el libro es carísimo La impresión es carísima Claro Por algo es carísimo Pero no tiene No tiene un autor Ya está en mi Kindle Así que chupá Chupá al autor Buda No sé quién será Bueno Los amo a todos Los amo a todos Si alguien quiere Profundizar ¿Hay uno más? ¿Tenés uno más? Bueno, dame uno más Dame uno más Buen día Pancita Rodrigo Rodrigo Alfred Saluda el mismo Sí Acá Luigi Barracas Bueno Mi hija Tiene 19 años Y ella ve Muchas cosas Por ejemplo No va a cementerios En febrero Morió la abuela Y ella la vio Un día antes De que muera Después la sigue soñando El otro día La soñó Que estaba en la casa Y que la llamaba Y le decía Mirá Vení Vení Mirá dónde estoy Y Y ella le decía No, no abuela No quiero ir ahí Pero vení Mirá dónde estoy Le decía Y cuando mi hija Se asomaba Veía todo oscuridad Dentro de la casa Así que no Le decía No, no abuela Vos perteneces ahí Quedate ahí Y yo Pertenezco a otro lado Bueno Tanto mi hija Como mi hijo Ven cosas Y Bueno Yo también Vi cosas Muy Muy feas También En un departamento En el que estábamos Apala Saludos Gracias Apala Escribime Por favor ¿Sabes que yo me acuerdo Una vez Mi vieja Había soñado Con mi abuelo Y Se le había parecido Nada más que Mi hijo se despartó Muy conmocionado Perdón Allá viene el helicóptero Mirá Es verdad Ahí pasa ¡Alberto! Estamos viendo el helicóptero En vivo Esto pasa ahora Alerta El helicóptero Lo va a chocar Con la palmera Ah no Era porque La diferencia De perspectiva Justo Mirá ¡Saludá Alberto! Saludo Mirá Ahí está Porque viene con el codo afuera Como allá en el agua Ahora cae un Un Así empieza El designated survival Sí Me acuerdo Mi vieja Había soñado con mi abuelo Y le dijo Mi abuelo Era una persona muy activa Andaba en bicicleta Hacía de todo Y Soñaba Soñó con él Y se aparecía Le decía Ahora puedo Volver a andar en bicicleta Puedo empezar a hacer Puedo hacer cosas Que no podía hacer Claro Sin respetar los semáforos Claro Bueno Este es acá Entablar un diálogo Y es medio complicado Heavy 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 meta Es lo que Hoy Como el mensaje que decía Si tienes un hermano Un familiar Y te está diciendo algo Que no te hace sentir muy cómodo Entonces uno lo sabe Realmente Si es Si es Claro Es alguien por ahí Es alguien disfrazado Un disfrazado por ahí Por ahí Es alguien que está Haciéndose pasar Exactamente Si alguien quiere Mandarte mensajes Y estas cosas lindas Mándenme Por favor 11-6-1-3-9 5-9-3-5 Manden Todas las historias Que estaban contando Si las vamos desarrollando Y vamos a hacer el mapa Y vamos a seguir Con esta idea que tengo De hacer el mapa paranormal De Argentina Y después vamos a ir A recorrerlo Con vos Y con Cuchi No Con ninguno Dale 12-27-34-9 Era térmica Hay más Hagan Corrala Voz Gracias por ver el mapa